Como Acelerando, si siempre acelerando Siempre en el baile, sigo gozando Yo que conozco el ambiente, chéverón Una mulata saqué en el salón Muy sandundera se puso a guarachar Pero en el baile la puse yo a gozar Acelerando, si siempre acelerando Siempre en el baile, sigo gozando Acelerando No me cambie el paso, Fernando Acelerando Mira que te estoy velando Acelerando Acelera, yo te mando Acelerando Haciendo la puerta o bajando Juega esto Acelerando Acelerando Acelera, yo te la primera Acelerando Mira que te mando Es olvidar Acelerando 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 Si no acelera yo te mando Acelerando Acelera, 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 acelera Acelerando Y no que te mande esa pantera ¡Ey!